Música Muy abierto, así lo Este es un mejor sustanteo Y abre plaza El que viene desde Chiria, Alemania Víctor Rodríguez Es de la C, caballadolí Eusenio San Cristán José Desde Román Busó, Castellón José María Carranas Desde Belmonte, el Bajo, Madrid Daniel Alcaba Chiquitín Y Raúl, cuéntanos ¿Qué van a guinear estos cuatro, por favor? Ya vamos con ello Antes de empezar y presentar al primero de la mañana Así que voy a contarles un pequeño apunte Para los que ocupan Calle Jorn Especial ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está abierto! ¡Estirado! Este primero Espectacular La gente está ahí, para la pepino, un pedazo de rato. Y el primero que se ha visto lo que sigue. Hay que ir y llevar ya. A la bataña, eh. Había, 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 por alto, chico. Es un pequeño, un poco de rato. Es un pequeño. Es un pequeño. Hay que taparse, hay que taparse mucho, chicos. Estos tienen unas ideas diferentes. Esto es Alvarcerrada, Santa Colana y... ¡Muerde! ¡Vamos a ver! Lo que hace Víctor Rodríguez. Abrir por la... ¡Ahora hay la bolsa! Muy bien. Ya, ya. ¿Cómo sabemos? Bueno, justamente, esto, esta sangre, como el pueblo que tiene que explicar, que hay, ya no es esta sangre de la Comisión Fiscalía, no es después, no es después, no es a tal uso, digamos, es imprescindible que... Ya hemos tenido un atentado. Esto va a pedir mucho. Es para que me viste con... ¡Mucho a tu casa! ¡Bárbaro! ¡A ver! ¡Bárbaro! ¡Clarú y el gran padre! ¡Malo! ¡Esto es la casa! ¡Clarú! ¡Ofreciemos un cuerpo! ¡Ahí vamos, a verlo! ¡Bárbaro! 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 Bueno, vamos a poner más cerquita, con buen criterio, porque esto va a ser Ramírez de la Marrín. ¡Ahí viene! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Han visto que sea? Yo creo que es la correcta del torre. ¡Vamos a verlo! ¡Bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días muchos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 Y ahora es, José María Cabrera Espiso, el de la Valdonua. Pues creo que es a los doctores, ¡gracias! Creo que es a los doctores. ¡Ahhh! Y ahora seguramente le va a poner punto final Daniel Alcalá Chiquitines de Belmonte de Tajo, Madrid Bueno pues vamos a ver lo que tiene pensado y es importante saber lo que tiene pensado igual que a los reportadores en la OJ cuando le pedimos que se pasen los toros cerca a los saltadores o cuando alguien se salta los toros que pase por la misma cruz que llega por la mente a ver si es así ¡Ahhh! 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 Y desde el fútbol de Valencia, Raúl Saez Rampeta. Y el que van a tener que lidiar a cuerpo limpio, Raúl, cuéntanos. Bueno, pues este grupo de gallos de expertos, de experimentados en recordadores, se las van a ver. Y de cerca, ante el que lleva el número 41 a fuego, Raúl Saez Rampeta. Bueno, pues no puede negar de dónde viene la característica morfología, los de Adolfo Martín. Este chaparito, este 42, más ligero que el anterior a Evo. Sí, señor, que el anterior a Evo, este no llega a tocar. El partido casi que se agradece. Bueno, ya se va preparando el primero de este grupo. Vamos a ver Antonio, que se lo va a poner rápido y en la mano. Míralo, ahí como que está. También lo hice al principio, ¿eh? Mira, 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 esto lo he hecho también antes. Ahí va el torro. A ver, puede. Bien, precioso, sobre el torro. Pero es verdad que él tiene tendencia a salir distraído un poco. Por eso hay que tragarle mucho. Ahí está, Vicente. A ver, Vicente, a ver. Bien, Vicente. Muy bien, ahí otro. Muy bien. Está el toro, está el toro. Es obediente, el toro tiene calidad. A ver, ¿qué es lo que hace el de Puzal? Mira, de rodillas se tira a corto. ¡Qué hombre! ¿Qué es? ¿Cuáles son sus intenciones? Recuerda hasta el aire. Recuerda hasta el aire. Mira, otra vez. A ver. Mira, otra vez. ¡Qué maldita, que aliento! Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, vamos a ver. Una manita a los bolsillos, el izquierdo. ¿Qué es el capa del izquierdo? Mejor, ¿no? No se pone en la línea. A ver, lo mide, lo mueve. Bien. ¡Bien! ¡Qué bonito! Queremos declararse. ¡Bien! A ver, sí. ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, el izquierdo! ¡Ai, se rompe! ¡Otra vez al suelo! ¡Va a la línea! ¡Y mira, 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 mira! ¡Bien! Y me encanta. ¡Ay, qué maldita! ¡Otra vez al suelo! ¡Ah! ¡Vueltas a España, eh! ¡Ahora, va! ¡Ay, que le quedaba de la mitad! ¡Mira! ¡Qué rápido fue que habíaungs! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Ostras! A ver, a ver, milagre ¡Qué es yo! ¡No me lo voy a decir nada! ¡No me lo voy a decir nada! ¡No me lo voy a decir nada! ¡Me han obligado! ¡Es la tierra del todo! El señor no va bien frente Bueno, pues fue Raúl Isabel Rampeta No sabía muy bien que lo que pasaba Porque este también venía Igual gateado Y señores Aunque haya metido A Arón para adentro Ha sido un montón Ha sido obediente Lo que pasa es que los toros bravos son lo que tienen Bueno, pues es aquí Sí señor Raúl Este es el segundo Se ha tragado La cual ya está, chicos Es ahí Con un poquito de distancia Y hay que respetar una distancia mínima Porque este ya Está loco por la música Muchas gracias chicos Muchas gracias Seguimos ¡Hasta! ¡Gracias! ¿Que pasa? Quiero que se pueda sin pie Bueno, Gabriel, pero... ¿Listerás a la puerta? ¿Listerás a la cámara que le tapas la luz? Si no, si lo oyes no nos comunicamos de tres pruebas, ¿eh? ¿La verdad? ¿Que lo falta? ¡Espera! ¡Espera! Bueno, pues que está a gusto con este toro. A ver, está a gusto con el público. Bueno, chicos, yo creo que hay que echar la joya porque a fruto... Y gase, gase, gase. Y gase, gase. Y gase, gase. Y gase. Y gase. Y gase, gase. Y gase, gase. Y gase, gase. Y gase. Y gase. Y gase, gase. Y 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 gase. El izquierdo lo toque, muy aclarado el izquierdo la verdad, es que hay que estar con ellos. Javier Lagafo, es el turno de Lagafo. Lagafo, que seguro que ha tomado también apuntes en la cabeza, las intervenciones de los anteriores compañeros. Y ahí está, tratando de poder así que más en suerte, todo en otros términos, por lo menos así lo va agarrando. Y el arcando del rey. Bueno, pues vamos a darle. El pitón izquierdo era, vamos, yo le diría extraordinario. ¿Cómo sale ahí el torneo? ¿Cómo es? Ahí va. Bien, bien. Bien, solamente un poquito, se le ha salido. Es un pedido informal. Bueno, pues le cambia de terrenos. Vamos, yo en tal vez que les despeda con respeto a su compañería comparecente. Con compañería suerte. Vamos a ver. A ver, cómo puede estar. Bien, por favor. Muy bien, lo acabas. Y no le habla en cómo ha sido inteligente de ser vestido. Coque Vamos a ver el de la Zanagre Ahí está el de la Zanagre ¡Josepa! ¡Ay, Josepa! ¡Ay, Josepa! ¡Josepa, Dios mío, tranquilo! Porque tú esto lo sabes hacer perfectamente ¿Entiendes? Yo te he visto, yo te he visto O sea que tranquilo Que lo sabes hacer Y tienes además una plaza que entiende Y te apoya O sea que aprieta los dientes y sabes hacerlo ¡Venga! ¡Vamos a verlo ahí! ¡A verlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está pensando! ¡Vean todo esta plaza! ¡Vean! ¡Ahí, Josepa! ¡Muy bien! ¡Avanza! La Zanagre tiene suficiente experiencia Para resolver la papeleta ¡Vamos a ver ahora Cómo cierra Yolanda Resteban en Zanagre ¡Vean todo! ¡Vean todo! Mira, a Zanagre le va a tocar una papeleta a Veta Yolanda Resteban en Zanagre A ver cómo hacer en las cosas. ¡Holteado, holteado! ¡Holteado! ¡Holteado! ¡Han entrado ahora, ¿no? ¡Mira cómo lo centra! ¡Mira cómo lo centra, chicos! ¡Muy bien! ¡Bueno, chicos! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! Bueno, pues, con este adolfo, con este malagueño, ponemos un pecado a este tránsito. ¡Mira, mira, coge el avión! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Desde Buseros, Valencia, Noel Rivera! ¡Vaya grupo, eh! ¡Vaya grupo! ¡Vaya grupo! ¡Inés de Montrón, Valencia! ¡Vamos, Javi! ¡Javier, el aplauso! ¡Cuánto es un grupo interesante, Raúl! ¡Más que interesante! Cuatro dólares al cuerpo, ni seca! ¡Debería, la valencia! La intención de que va a ser casa, el profesor va a ser un grupo! Pero para ello, y antes de ser, también, no seca. ¡Por el salario, se lo había creído! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ahí lo tienes! ¡A verlo! ¡Viene a mí! ¡A verse el minuto derecho! ¡Y hoy también está el pegue! ¡Que se fue allí el cuento chiquero! ¡Gracias! 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 ¡Que se te hagan! ¡Se acabe lo dejo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Has tenido mucho mérito! ¡Gracias! 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 ¡En la bolsia! Ahí lo tienes A ver Es el palante Muy bien Muy bien Esa mirada Se le da Le vamos Bueno, pues no se han dado él Le ha hecho de todo Vamos a ver Cuidado, bien visto Muy bien El marco está con el hombro Bien Ahí está Bien hecho Bien hecho Bueno 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 Pues chicos Bueno Por el punto final A este Barratillo ¿Qué es eso si veas? Mira la boca, lo tienes ampliado, ¿no? ¿Cómo gira él? Son las dos patas. Bueno, pues ahí queda el caballero, cuidado. Bueno, pues ahí lo tenéis haciendo un gran esfuerzo por esta gris. ¡Chineros, goza! Ahí ha aparecido la A. Ahora hay que comenzar, pero que no termina con pleno cogerencia que está en la fiesta. Ahora, vamos a empezar. Eso sí, vamos a refrescar el trámite de la Paz de la Paz. ¡Ahora me la ayuda a la otra guardia! ¡Ahora me la ayuda a la otra guardia! ¡Felicidades, me la ayuda a la otra guardia! ¡Gracias! ¡Ahí los tenéis! ¡Desde Fabernes de Valdina, Valencia, Marcos Espín! Y desde la pedraja de Porquillo, Valladolid, ¡Vamos! 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 Viene el agua, viene el agua. Voy, 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 ya vamos, ya decimos ya. Vamos con la luz. Vamos con la luz. Vamos con la luz. Marca en la casa. Otro campanero. Y estos, por lo menos, estos tienen mejor, chicos. Estos tienen que ser rápido. Estos, Estorio López, luego no se los pegas. Sergio, el momento. Bueno, vamos a hacerle. Bueno, vamos a hacerle. A ver, a ver, a ver. Muy bien, muy bien. Vamos a ver ese pito. Derecho, creo. Es el que va a viajar. Tiene que caer un hueco. A ver, no. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, recortes, chicos. Bien. Y otro que tira al gemelo, ¿eh? Igual dice menos en los recortes. A ver, es un pito. A ver, es un pito. Tira. Vamos. Al comisión. Ahí sale definido Marcos Espín. Acortando ya las distancias. Para los pelis, vamos a ver. A ver, Marcos. De Tabardes. Bien, Marcos. A ver, Marca. Marcos. A ver, Marcos Espín. Tira, tira, tira. Bien, Marcos. Pablo. Pablo Martín Viti. Vamos a ver, Pablo. Qué difícil es pasarse. los grises cerca porque al recorte vemos que el oro rumilla y eso los recortes les da un poquito más de reparo es más incómodo que ver los pitores a la cintura y a ver si me los traigo a ver a ver se le nota que disfruta ese río robert antes decíamos que nos gustaba el galón del toro mira mira que tiempito le está dando que inteligente es le está dando un tiempito y eso lo haga en el papel mira todo como es a verlo y ahora viene el de Tabarres Marcos Esquí los cuantos tiene algo en la mano ¿saben qué es lo que tiene? la mano y la cabeza para continuar sobre la esta intervención en un punto de la plaza bueno pues son saldo que es importante saldría la mano vamos con el Valencia a ver avance el monte a ver bien suerte a los discos en la misma club y estirando los pies que bonitos esos detalles que son interpretaciones de su propia coro vamos a ver que le toca hablar a Amado Martín que este ha sido y es un extraordinario recortador dos veces campeón de la liga del corte puro y ha puesto plazos bocalazos vamos a ver bien 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 la pedraja de pastillas muy bien sergio sergio visiblemente más fino al mercado que es el mejor del Rote que también pasó que también pasó por diferentes etapas difíciles por su cabeza por las etapas los dos te imprimen con mucha inseguridad a lo que coge pero este es aficionado bueno pues hoy viene aquí más que convencido y con ese detalle de ataque con los pies descansados vamos a ver bueno pues es un concepto su historia su peligro pero lo que sí es verdad que tiene un gris delante a ver no es fácil aguantar los caballos ahí Robert esta tercera ronda es muy importante muy importante bueno pues tiene un poco de seguridad en la mente una de lo por favor porque hay que llegar en un caso dios lo quiera pero aquí están pendientes Jesús bueno pues es un terreno donde creo que le va a durmbrar mucho el toro míralo 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 le ha hecho una parada ahí le ha hecho una parada mira 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 bien 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 señor decidido se atinó bien 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 chicos hasta aquí bueno pues más máxima con penetración fuerte aplausos para los cinco chicos vuelta aplausos aplausos vueltos 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 no hay algo eh lo preveo darles las gracias a todos ustedes que son los más importantes del festejo pero luego también hay que dar gracias a dios porque hoy hemos visto una fea ojira en la escuela y gracias a dios también le tenemos aquí cuando salve mal mal lo siente él pero espero eso así y luego gracias a todos los que habéis venido esta agencia para jugar la vida delante de los grises o sea que valen ya por favor fuerte el aplauso para todos y cada uno de ellos pase que pase el primer grupo pasa a la final del segundo grupo pasa a la final del cuarto grupo pasa a la final roberto y el quinto grupo pasa a la final roberto alegre de los grises de las los mil 24 ¡Vamos a ver! 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 A ver si no se le acaba la idea Pero él tiene una compensación morfológica extraordinaria ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! a Robert, ¿qué es lo que hace con él? La distancia es un poquito más larga. Ahora sí, esa distancia que tiene Robert es perfecta. A estos hay que darnos un poquito de tirado. Tiene su alegría, pero a los toros estos, grises, cuando ven el objetivo muy cerca, muy parado, ellos tienden a humillar. Y es la descompensación que tenemos los reportadores cuando no vemos los peñones en la futura. ¡Ahí está! ¡A ver si me toca de eso! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! 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 No es fácil el toro de tu manera, ¿sí? No es fácil. Vaya botones, que bonito Es que tenían que ser así todos Aquí en Alcalá, chiquitín A ver qué hace este A ver lío aquí, eh, y gordo A ver lío y gordo A ver, vamos pibia A ver A ver, vamos pibia A ver lío aquí, 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 vamos pibia Y aguanté mucho, me puso mucho Me puso la carne ahí El culo, ¿sabes qué? Está bien, está bien El culo, es extraordinario Si a lo largo pues tiene Para los recortadores Es un efecto de curilla Que no Que no significa Otra cosa Que me pibia Tradicional Es lo que pibia, que el toro pille El toro pita la cara abajo Y aquí A la recortadora se le hace hace y toma El toro es noble Bravo como un tejón Y pinta a los pitones humillado A lo que tiene que hacer un toro humillado Vale, vale Ahí, vale Vale, vale Vale, vale Ahí Vale, vale Gracias. Mira. Bueno. Y vamos a ver, esta es la última ronda. Aquí ahora tienen que hablar los 4, no los 5. Daniela, para la chiquitín ¿Qué chaval tiene las manos? ¿Qué chaval que lo tiene en las manos? Bueno, pues ahí está Daniela El Tor ya es la tercera ronda Eso les lleva ya bien suerte realizada Bueno, pues este Ha venido, ha venido Ha venido, ha venido ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Toca al toro! ¡Toca al toro! ¡Eso es! ¡Que denuncie bien! ¡Ahora, ahora! ¡Papete, te lo hagamos! ¡Cámbiale! ¡Cámbiale! Sí, gracias a Cámbiale, si no me hubiera recortado. Tengo mucha distancia y afortunadamente no tengo recortos, así que voto por Santa Cortina Rodríguez. ¡Antonio! ¡Antonio Torrecilla! ¡El murciano! ¡Concretamente de él! ¡Caravaca de la Cruz! Bueno, pues ahora sí va, que a este sello nos pide para. ¡Cámbial! Ahora tampoco... ¡Pain! ¡A ver! ¡Antonio Torrecilla! Muy bien, ese ángel del de Caravaca de la Cruz y yo piso la plaza yo le doy a Esteban y Cercada el arcanteño Bueno, vamos a ver la Lidia que lo da el arcanteño Bonito, y bonito Andrés a Lidia, no solo la jurisdicción recorde si no todos los detalles Andrés Noel, Noel está bien Noel, Noel Rivera ¿Eh? el de Muzeros Sí, tú a ver si llegó a verlo pues el momento decide iniciar su suerte pero a fin de otra hora vamos a verle ¡Vamos a verlo! ¡A verlo! Y esto va a poner punto y final ¡Muchas suertes! 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 Gracias. 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 No se vayan porque hay que ver quién es el que gana esto. Gracias.